Tenemos un acuerdo por unanimidad en la Junta de Coordinación Política para votar el día de mañana a las 10, publicidad a las 11, debatir el tema eléctrico y Morena y sus aliados nos salen hoy con que quieren que lo votemos el domingo, hemos votado en contra, el bloque va por México, firmaremos un acuerdo porque es una falta de respeto de nuestro punto de vista para las y los diputados, no sólo de nuestro bloque, sino todos los que integramos el legislativo, se argumenta que quieren dar tiempo para la lectura, lo hemos conocido y leído durante mucho tiempo y reiterar nuestro rechazo a esta falta de respeto al tiempo de las y los diputados, hemos votado en contra del diputado Rubén Moreira, el diputado Jorge Romero y un servidor y a favor pues el bloque oficialista inédito en la Cámara de Diputados que una reforma de esta envergadura se cambie el día y la hora con una mano en la cintura. ¿Cómo interpretan ustedes este sistema? Pues una derrota más del oficialismo, no tienen los votos y ahora buscan ganar tiempo. Voy a regresar para firmar.